Y hubo un tiempo en el que el mundo era tan joven Que aún no había habido un amanecer Pero incluso entonces Había luz Los elfos tienen bosques que proteger Los enanos sus minas Los hombres sus campos de cereales Pero los pelosos estamos juntos A salvo Ya has luchado bastante, Galadriel Depon tu espada Sigue ahí fuera Ahora la cuestión es dónde Todo ha terminado Pero tú no has visto lo que yo he visto He visto suficiente Tú no has visto Lo que yo he visto Los ejércitos de la oscuridad Marcharán sobre la faz de la tierra Será el fin No sólo para nuestro pueblo Sino para todos los pueblos Lo siento Les ha llegado la hora El pasado nos acompaña a todos El pasado está muerto O seguimos adelante O morimos con él Esto podría ser el inicio de una nueva era Nunca te has preguntado ¿Qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas Más allá de nuestro entorno Lo percibo Lo percibo Lo percibo El cielo Está extraño El momento que teníamos Está aquí Sauron ha regresado Os exhorto a que luchéis conmigo Elfos y enanos trabajando juntos El destino de la tierra media Está en nuestras manos Elrond 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 Elrond